¡Eh, chicos! Estamos en un nuevo video y vamos a estar ahorita en un bloque de Minecraft Y esta vestura está muy increíble porque, bueno, ustedes creo que ya saben ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué está pasando? Ustedes ya creen que saben qué tenemos que hacer Y es que con este bloque lo vamos a ir rompiendo y va a ir saliendo un montón de cosas Y cuando salga un montón de cosas vamos a tener una isla ¡Me caí! ¡Pero cómo me caí! Pero, ¿pero qué es esto? No me digas que acabo de perder No Perdí ¡No! Perdí todo lo que tenía Pero entonces, entonces debo poner rápidamente esto Porque algo me dice que me voy a volver a caer Miren, tengo más madera Tengo más madera, tengo más todo Chicos, esto es, esto se ve muy divertido porque voy a poder hacer un montón de cosas Pero, así como voy a hacer un montón de cosas Va a llegar un momento en donde me voy a sentir muy sola Porque no hay nadie Porque no va a haber nadie conmigo Chicos Ustedes que son tan buenos ¿A quién? ¿A quién me dejarían que venga y me ayude? Y que no me sienten tan sola Díganme, por favor, en los comentarios Díganme ¿Con quién les gustaría que me acompañe y esté conmigo? Por favor Oigan, por cierto, se escucha como Como en este vacío Como algo de fondo, ¿no? Como si estuviese ahí en el cielo No sé qué sea Miren, tenemos madera Uy Se escucha otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de llegar? ¡Dagar! Hola, hola, hola Me llamaron a este mundo Me invocaron ¿Cómo que te llamaron a este mundo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué hago acá? Sentí... O sea, me invocaron, ¿no? ¿Por qué me invocaste? Perdón Te invoqué yo No, yo no te invoqué Le dije a los chicos Que digan en los comentarios A quién quieren que venga y me ayude Y te dijeron a ti Fuiste el más votado Ajá, no puedo Es que yo estaba durmiendo ¿Pero eso me llama? Ya, chao, chao No, eh ¡Dagar! Ven aquí y ayúdame Mira, tenemos la misión De hacer... Uy Tenemos que quitar esto Quítalo, por favor, ayúdame Ah, ok, ok Encima que me invocas Me despiertas Si me quieres que yo venga a romper cosas ¿Qué te invocas? Que despierto ¡Ay, cuidado! ¡Dagar! No, se nos acaba de ir ¡Dagar! No, Dagar, vuelve Mira, te voy a enseñar Ah, si me tratas mal Este... ¿Cómo te llamas, por supuesto? No, me llamo Mora Nos conocimos en el pueblo Escúchame, escúchame No quiero hacer nada Porque tengo sueño Pero si todo el mundo Reviente ese botonazo de like Tal vez me anime A construir contigo todo ¿Puede ser? De verdad, chicos Por favor, déjense un like Y suscríbanse Di una palabra Di una palabra Que a los chicos les gusta Da una palabra Para que lo escriban en los comentarios Ahora la palabra Escondida va a ser Secreto Todos tienen que comentar Secreto ¿Puede ser? Secreto Y si escriben secreto Les daré corazoncito ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Un buen negocio Ahora sí Te ayudo Ahora sí No, 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 no No, no, no Dagar Ya me he caído Muchas veces aquí Dagar Se supone que tienes que ayudarme No botarme Cada vez que puedes ¿Qué haces? ¡Eh, Sandía! ¡Uy, uy! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! No dejes que se caiga No dejes que se caiga ¡Uy! Otro cofre No, parece que nos está tocando Muchos cofres A ver, quita esto de aquí Voy a poner esto por acá Y, y, eh Dagar ¿Qué te parece si Sacamos un montón de cosas De por aquí Y hacemos que salga ¡Ay! Esto porque está muy duro Ok, no tocas a mi oveja Y todo bien, ¿ok? Si no tocas a mi oveja Estamos bien Que tienes tú con las Uy, esto demora mil años en salir No tienes bloques ahí Para que expandas Escúchame, escúchame Quiero, quiero que me dejes Tres bloques nada más Solo dame tres Toma, toma, toma Ahí tengo, ahí tengo tres Ok, escúchame ¿Qué vamos a hacer con eso? Escúchame, escúchame Vete para allá Vete para allá Esta parte de aquí Es mi parte de la isla Y la parte de acá es tu parte ¿Está bien? ¡Eh, eh! Qué tramposo que eres Mejor ayúdame Uy, mira, tenemos pan Pero mejor ayúdame Para que podamos expandir la isla Mientras no pases mi parte de la isla Todo bien, este, Morita ¿Qué? ¿Qué quieres tú? ¡Ah, lo es! ¡No, el pollo! Tú no, tú no, el pollo ¿Alguien sabes qué estoy sintiendo, Morita? ¿Qué estás sintiendo? Estoy sintiendo como que me falta algo No sé, como que Algo que te falta Ay, pero deja de golpear a los animales ¡Mira! ¡Uy! ¡Ese se parece a mi amigo Epic! ¿Ah, sí? Sí, sí ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no le dejas daño! ¡No le dejas daño! No pueden dar comida infinita ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántos animales! ¡Pero! ¡Pero, por lo todo! Y tenemos mucha madera, eso también Oye, ¿no deberíamos replantar los árboles Para que nos puedan dar cosas? Muy, pero muy buena idea, amor Acá te voy a los árboles Para que los plantes ¿Pero por qué no los plantas tú? Estoy rompiendo, ¿ves? Este, Morita Tienes que respetar ¡Gardá! 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 La gente, te decía O sea, hoy estaba durmiendo Y como que No sé, me trajiste acá Me hiciste olvidar algo No sé, como que algo estoy olvidando ¿No sabes? Algo te olvidaste Quizás tienes un examen No, no, nada Hay un estudio ¿Qué pasa? No, no tienes un examen Entonces, ¿qué crees que puede hacer Que te hayas olvidado? No sé, como que No sé Como que algo azul Algo azul Chicos, en los comentarios ¿Ustedes saben quién puede haber sido Que se haya olvidado en los comentarios? Yo que ¡Uh! Quizás tu mejor amigo Tu mejor amigo es azul, ¿verdad? Bueno, medio celeste ¡Uy! ¡Ah, ya! Estás hablando de Nacho ¡Sí! Nacho ¡Uy! Ya, ya, ya Hagamos algo Algo que a toda la gente le va a gustar Cambiemos a Nacho por Dagar Digo, a Nacho por Dagar Cambiemos a Mora por Nacho ¿Puede ser? Sí Y luego, ¿cómo grabamos el video, Dagar? Oye, ¿qué te parece Si dejas las cosas ahí En el cofre Y traes a tu amigo Nacho ¿Qué te parece? A ver, me parece mejor Que se vaya Mora Y que venga Nacho, chicos ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Anda bien graciosito, ¿verdad, Dagar? ¿Cómo que Ok, chicos Bien graciosito Me voy a ir un momento A continuar con mis descansos Y te traigo a Nachito ¿Puede ser? Dale, dale Apúrate Así que te acompaño ¿Ok? Para que progresen juntos Rápido Oye, hay mucho Chao, chao, Morita Chao, Morita Quiero decirle a todos los fanáticos Que están viendo el video Que son fanáticos míos Y los quiero mucho Que son la razón Por la que hago videos en YouTube Ay, ya Oye, la boca, Mora Oye, dale Diabete Te demoras Apúrate Espero que mi amigo venga Sí, ¿verdad? No, perdón Pero se cayó Se fue Chicos Nos vino a ayudar Dagar Un momento Así que vamos a seguir Con la isla Para que cuando venga Uy, se están cayendo Todos los animales Pero bueno Hay que seguir con la isla Para que cuando venga Nacho Y nos venga a ayudar Podemos avanzar Lo que con Dagar Hemos avanzado Así que vamos a esperar Que venga Nacho Nos ayude Y a ver si vuelve rápido El 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 Dagar también Porque se terminó yendo Y no sabemos No vamos a saber nada de él Ahora vamos a poner Los cofres por aquí Que ahora sí tenemos Un montón de cofres Dejamos las cosas por aquí Y tenemos ya casi Una isla Mea deforme Pero yo creo que Vamos empezando Ahora sí Yo diría Que nos hagamos Una mesa de crafteo Para que la mesa de crafteo Nos podamos hacer Pero ovejo ¿Qué te puedo...? Es que estoy quitando esto Y la oveja pasa por de frente Y no puedo romper este bloque Que cuesta mucho romperlo Hay que hacernos un pico Yo digo que un... Pero... Ok, oveja Terminamos matándote ¿Qué perro que acaba de llegar? Pero se cae Creo que se fue Nacho, chicos Creo que... Nacho, por favor Muévete Que te estoy tratando De romper este bloque Hace rato Oye, Nacho ¿No hablas? Nacho ¿Estás bien? ¡Deja de pegarme! ¡Basta! Pero por qué Nacho ¡Es mi bloque! Sí, pero... Ahora sí hablan, Nacho Bueno, rompe... Rompe el bloque, por favor ¡Basta! ¡Basta! ¡Deja de golpearme! Déjeme, da una gana Unas manos, Nacho De... Mira Es que solo te lo mereces Bueno Bueno, si tú lo dices Voy a comer un poco de... No, yo creo que... Vamos a comer un poco de remolacha No, de remolacha No, de manzanas ¡Ah, no! Tengo full vida ya porque me caí ¡No! ¡Basta las manzanas! Nacho, por favor Me puedes dejar de votar Mucho, sería muy amable Que me dejes de votar Muchas gracias Ah, mira Remolacha y esto Gracias Lo voy a dejar ahí Quita esto, por favor ¡Basta, Nacho! ¡Nacho! Todo el rato me estás votando A ver Pero no me pegues ¿Sí? ¡Una oveja! Esa oveja Las ovejas que habían por acá De hecho, las tuvimos que votar ¡Una oveja y un cerdito! Con tu mejor amigo, Dagar Oye, ¿qué te parece? Vino Dagar Sí, vino Dagar Y estuvimos un rato por aquí Uy, uy ¿Y este cofre del amor? ¡Y este cofre del amor! ¡Oh! ¿Viste todos los corazones que están saliendo? ¡Mira! ¡Qué increíble! Es que eso Es porque le están dando muchos likes Eh... ¡Asombroso! Bueno, vamos a dejar los cofres por aquí ¿Y qué te parece, Nacho? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Vas a hacer un guante drop! ¡Increíble! ¿Viste? Ah, sí, 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 sí Oye, pero ¿y ahora cómo hacemos para romper todos los bloques que pusiste acá? Eh... Por eso lo vas a hacer tú ¡Mira atrás, mira atrás! ¡Te dejé un pico! Eh, muchas gracias Justo lo que necesitaba Pero voy a quitar todo esto de aquí Y vamos a ver Vamos a terminar Oye, por cierto Dijo... Dijo Dagar que venía por ti Y luego se iba Y al final no terminó volviendo más Ah, no Si no es que lo mandé a hacer las compras Es que ya estaba durmiendo mucho Y no quería ir a comprar comida, ¿no? Ah... Ya entiendo todo Ya entiendo todo Oye, pero deberías ir a buscarlo, Nacho Y que venga para decirle ya cómo quedamos Porque él quería ayudar a hacer toda esta isla Ok Entonces me retiro y voy a seguir durmiendo Dale, Nacho Pero deja de golpearme Que vas a... ¡Adiós! Bueno Me terminó golpeando Ay, esto me da una sensación como que a mi amigo ¿Se acuerdan a mi amigo Epic? Siento que sus videos van a ser así desastrosos Porque, uy, lo que le viene Va a ser increíble Pero a ver si viene mi... Mi... Mi gran amigo Dagar Y... Uy Una... Una... Una vaca Pero tenemos otra vaca Ay, todos los animales que hemos tenido O sea, han desaparecido Qué triste Que todos los animales se ponen ganchos Chon, chon, chon Ya llegó el mejor Ya llegó el mejor Dagar, volviste Y eso de que vienes y te vas Ya llegó por quien todos lloraban Dagar ¿Pasa? ¿Por qué tenemos una piedra madre ahí? Escúchame, queda 25 segundos para que la gente reviente ese botón a subir Navidad Ay, ya Ajá Es su contador De esos que te... Sí, sí Tiene que dejar su like en menos de 15 segundos A presúrense Con la nariz Con la nariz, chicos Vamos, chicos Dejan su like Y quieren suscribirse al canal del Epic En YouTube, chicos Dejan sus like al canal de Epic Chicos Uy, falta 4 segundos ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Porque comenta la palabra rojo Pero no salió nada Solo un arco y... Y más pan Pero pensé que iba a salir algo más Y al final no salió nada ¡No! ¡Uy, toma! Digo, ¡No! 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 ¡Perdimos las cosas! ¡Dagar se murió! ¡Los animalitos también! ¡Chicos! No puede ser El primer día Era un bloque con Dagar Y Nacho Y esto pasó Dejen su like, chicos Y nos vemos En otra aventura más ¡Adiós!